Caliente Mambo Band EJ Sedat Música Y triste el gorrioncillo Todavía la siguió Pa' ver si así cumplía Lo que le prometió Y la ingrata calandria Esto le contestó A usted no lo conozco Ni pereza he sido yo Pero que mira, mira, mira Voló y voló Oye Voló, voló Pero voló Pero voló Ya sea lejos Voló, voló Riquicha, riquicha, riquicha Yo canto a las cadenas Por las parolas Si tú no me has querido ¿Por qué me lloras? Si tú no me has querido ¿Por qué me lloras? Todo aquel que anda de noche Arrastrando la cadena Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!